Este es el inicio de tu historia. ¿Por qué estudiar LECOMMD? O sea, licenciatura en comunicación y medios digitales aquí en UPAER. Vas a conocer el ADN de los medios de comunicación y sobre todo aprenderás a producir contenido para ellos. Muchos de nosotros ya somos creadores de contenido para organizaciones reales. En LECOMMD valorarás la importancia de estar bien informado, adquirirás dominio teórico y desarrollarás tus habilidades directivas de creatividad y destreza en el manejo de las tecnologías para la comunicación. Algo que me gusta mucho es que desde los primeros semestres de la carrera desarrollamos nuestro liderazgo, realizando proyectos comunicacionales para la transformación social. Eso nos motiva a buscar soluciones creativas e innovadoras. Aprenderás a producir contenidos para un plan estratégico de comunicación a través del uso de programas de diseño, retoque fotográfico, edición de audio y video, colorización, after effects y animación 3D. Y claro, la investigación y la comunicación corporativa son áreas fundamentales para generar una estrategia de comunicación para las industrias radiofónica, televisiva, periodística, publicitaria e hipermediática, así como para las organizaciones sociales, públicas y privadas. Soy Pau. Soy Eric. Gracias por vernos. Te esperamos para que comiences tu historia. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.